Esta es la Biblioteca de Hernán. Mi nombre es Hernán Avendaño Cruz y para hoy tenemos un tema muy interesante. Es una larga y maravillosa historia en la que recorreremos múltiples rutas gracias al libro de Peter Francopan, El Corazón del Mundo, Una Nueva Historia Universal. Este libro fue publicado por Editorial Crítica de Planeta en el año 2016. Esto que tengo aquí es la cuarta edición colombiana correspondiente a enero del 2019. En inglés fue publicado en el año 2015. Frank Copan es un historiador británico nacido en 1971. Estudió Historia Bizantina en la Universidad de Cambridge. Tiene un doctorado en la Universidad de Oxford y es director del Centro de Investigación Bizantina en esa Universidad de Oxford, precisamente. Publicó un libro sobre la primera cruzada en el año 2012, pero su fama internacional la debe a El Corazón del Mundo, que también está publicado en español con el título de Las Rutas de la Seda, que realmente es más compatible con el título en inglés. Y en 2018 publicó Las Nuevas Rutas de la Seda, Presente y Futuro del Mundo, que es como una continuación de esta obra de El Corazón del Mundo. Hablemos sobre la obra. El autor inicia cuestionando la forma en que se enseña la historia en las economías desarrolladas. Se estudia el mundo como si Occidente fuera el eje y el resto del mundo no existiera. Es una concepción denominada orientalismo que parte de una visión negativa del Oriente atrasado e inferior a Occidente, razón por la cual no se justifica su estudio. Cuenta en el prefacio cómo desde su juventud percibió que la historia de Asia tenía una gran riqueza y que desconocerla pues implica ignorar por qué muchas cosas del mundo moderno se explican en lo que pasó por lo que pasó en esa región. No sólo hay aportes científicos y filosóficos, sino que la mayoría de las religiones tienen su origen en Asia Central. Por eso, afirma el autor, en ese cruce de caminos entre Oriente y Occidente, nació la civilización. Es una región que abarca desde la ribera oriental del Mediterráneo hasta el Mar Negro, hasta el Himalaya, hasta la cordillera del Himalaya y es en ella que se centra el corazón del mundo, en esa gran región. En opinión de Frank Copan, eso que hoy llamamos globalización ya existió hace muchos siglos. El comercio en la ruta de la seda integró numerosas culturas y fue el motor del intercambio de ideas, costumbres, prácticas culturales de diversa índole entre sociedades que eran desarrolladas cuando la mayor parte de Europa no lo era. En el capítulo 1, que se llama La creación de la ruta de la seda, Frank Copan parte de enunciar que desde el comienzo, desde el mismo inicio de los tiempos, el centro de Asia era el lugar en el que se forjaban los imperios. Para mostrarlo toma como punto de partida el imperio persa, que fue el más grande de la antigüedad. Luego narra el papel de los griegos y especialmente de las campañas de Alejandro. Me cita lo siguiente. Ni por un instante miró en dirección a Europa que no ofrecía nada en absoluto, ni ciudades, ni cultura, ni prestigio, ni recompensas. Para Alejandro, como para todos los griegos de la antigüedad, la cultura, las ideas y las oportunidades, así como las amenazas, procedían de Oriente. El impacto de Grecia en las culturas de Asia no desapareció con la muerte de Alejandro. Varios de sus generales asumieron el gobierno en diversas regiones y crearon imperios, como en el caso de los Seleucidas, descendientes de Seleuco, que perduraron por varios siglos. Un impacto interesante que destaca Frank Copan es el de las estatuas de Buda. Los principios del budismo no admitían la representación, pero la competencia de las deidades griegas los llevó a cambiar e iniciar la construcción de ese tipo de estatuas dentro del budismo. A partir de ahí, Frank Copan hace un recorrido histórico hasta comienzos del siglo XXI, mostrando la enorme riqueza cultural, la dinámica de las economías, el surgimiento de pueblos y líderes que cambiaron la historia, la enorme mezcla de culturas, los avances del conocimiento y la trascendencia política y económica que siempre tuvo esa región. Un hecho relevante es que destruye mitos creados sobre los bárbaros, que venían de las estepas y arrasaban a los pueblos cultos y civilizados que encontraban en su camino. Así, los mongoles y Atila pasan de ser jefes de esas hordas a convertirse en líderes capaces de consolidar unos enormes imperios que dominaron toda la ruta de la seda, incluyendo parte de Asia Menor, el norte de África, el territorio de lo que hoy es Rusia y todo el norte de Europa. La historia de la ruta de la seda es en realidad una historia de imperios que surgen y desaparecen porque otros los absorben o los dominan. Es evidente que muchos de esos procesos fueron violentos y que se cometían grandes atrocidades. Pero también es cierto que una vez terminadas las gestas guerreras, en muchos casos se dio paso a tiempo de paz, de auge económico, de fomento a la cultura. Es muy interesante en esta dimensión la forma en que los árabes dominaron gran parte del Mediterráneo y la península hispana. Todavía hoy podemos admirar en España las magníficas construcciones, las estatuas en homenaje a diversos sabios de esa cultura y ver la influencia que aún se percibe en esa mezcla de pueblos que perduró por muchos siglos. Occidente realmente empieza a parecer con el descubrimiento de América y de la circunnavegación de África por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que abrieron nuevas rutas hacia India y China. Pero, según Frank Copan, a pesar de que los europeos tienden a volverse el centro del mundo, en ningún momento desapareció la importancia de la ruta de la seda en sus dimensiones económica, geopolítica y cultural. Incluso ella se acentúa con el correr de los siglos. Por ejemplo, es sorprendente la pugna permanente por ejercer influencia en los territorios de esos países por parte de Inglaterra, Francia y Rusia durante todo el siglo XIX. Le da uno la impresión de que la Guerra Fría tuvo una primera versión desde esa época y se acentuó en las primeras décadas del siglo XX con el descubrimiento del petróleo. Más cerca de nosotros, en plena Guerra Fría, es escandalosa la actuación de las diplomacias rusas y de los países de Occidente para controlar gobiernos. Países como Afganistán, Irán e Irak se vuelven vitales para sus intereses y unos y otros no dudan en poner y quitar gobiernos por medios violentos, en embarcarlos en guerras civiles que destruyen pueblos ancestrales. No dudan en endeudarlos para que compren armas y desarrollen proyectos nucleares por los cuales paradójicamente después los juzgan y los invaden. Pero también ahí nace el fundamentalismo islámico, el odio a los occidentales y la violencia en la que se basan muchas de sus acciones que hoy vemos en el mundo. En síntesis, es un libro magnífico que nos muestra una dimensión nueva de la historia universal. Uno podría pensar que se va al extremo de argumentar que las enormes zonas geográficas a lo largo de la ruta de la seda son el eje de la historia mundial. Si bien puede haber algo de eso, es una muy rica visión digna de conocer. Hay que disfrutar esta sobresaliente obra. Sus casi 800 páginas son absorbentes. Están organizadas en 25 rutas que nos invitan a un maravilloso viaje por la historia universal. Espero que estos comentarios sean un incentivo para la lectura de esta obra y de su autor. Recuerden el like si el video les gustó. Los invito a suscribirse, a seleccionar la opción de actualización que prefieran para recibir la novedad del canal. Y anímense a hacer sus comentarios. Para la biblioteca de Hernán ellos son muy muy importantes. Hasta pronto.